¡Hola chuladas! ¡Un saludo desde México! ¡Besos! ¿Qué onda chuladas? Espero se encuentren súper bien y si es la primera vez visitando mi canal. Bienvenidos, mi nombre es Esther. ¡Hermosas! En esta ocasión te traigo un video de esos que tanto te gustan porque son rapiditos, nada complicados. Estaremos utilizando solo un ingrediente el cual nos va a ayudar a detener la caída del cabello y a darle crecimiento. Así es que te invito a tomar nota y comencemos. Mi ingrediente estrella será quina roja. Esta la puedes encontrar en tiendas naturistas o herbolarias. Y si vives en Miami la puedes encontrar en Homestead en la tienda La Fontana Verde. La quina es una planta medicinal con historia. Esta se extrae de la corteza de un árbol que tiene un gran protagonismo en los países de América Latina. Fortalece el cabello débil y evita su caída. La quina en el cabello tiene propiedades de regenerador capilar, restaurando el cabello dañado y a su vez estimula el crecimiento del pelo. Esta receta es súper rápida y muy sencilla. En una ollita vamos a colocar un litro de agua aproximadamente. Ustedes tienen que calcular el largo del cabello y lo abundante que sea. Si te sobra lo puedes guardar en el refrigerador sin ningún problema. Y vamos a agregar nuestra quina 3 cucharadas. Colocamos nuestra ollita en la estufa a fuego medio y esperamos a que éste empiece a hervir. Cuando empiece a hervir lo tapamos y lo vamos a dejar alrededor de 8 o 10 minutos. Después que haya pasado este tiempo le apagamos y lo vamos a dejar reposar hasta que esté frío. Tenemos nuestro tónico listo. Está totalmente frío. Como puedes ver el color cambió. Es bastante intenso. Lo dejé alrededor de 5 horas reposando. Y ahora lo que voy a hacer es colarlo. Esto no lo vayan a tirar. Se puede utilizar nuevamente. Colocamos agua, lo ponemos a hervir y cuando esté listo se pone en un frasco. Lo guardas en el refrigerador y nuevamente lo utilizamos. Ahora, como te mencioné, me encanta el piquito de la jarrita porque va a ser mucho, muy fácil poderlo colocar en nuestro aplicador. Ustedes ya conocen mi aplicador con sentido. Con este aplicador solo lo voy a colocar en el cuero cabelludo. Y el resto lo voy a hacer con un atomizador. Listo. Llegó la hora de la acción. Primero lo aplicamos en todo el cuero cabelludo. Y al finalizar damos suaves masajes con las yemas de los dedos por varios minutos. Esto favorece la circulación sanguínea, estimulando el folículo piloso para que el pelo tenga un crecimiento más rápido. Y después lo aplicamos en el largo del cabello. Al finalizar realizamos un chonguito. Colocamos una gorrita de ducha. Lo dejamos actuar mínimo por 30 minutos. Y lavamos como de costumbre. Una o dos veces por semana. Hermosa, si antes de despedirme quiero pedirles que me ayuden a hacer una cadena de oración por México. Lo sucedido hace unos días con la caída del metro. Hubo pérdidas humanas. Y por Colombia que está pasando por un momento sumamente difícil. Fuerza Colombia, mis oraciones están con ustedes y por supuesto con mi México lindo. Y antes de que terminemos con el video quiero mandarle una felicitación muy pero muy especial a todas ustedes que son mamis. Recuerda que no hay una fecha especial para consentir, amar, honrar, respetar a tu mami. Mami, te amo con toda mi alma, hermanas, ángeles, guadalupe. Espero que la pasen súper bien y saben que también las amo con todo mi ser. Hermosas hemos llegado al final, espero este video te haya encantado. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Recuerda que es totalmente gratis y nos ayudas a que nuestra familia siga creciendo. También te invito a activar la campanita de notificaciones para que este te indique cada vez que subimos un video. Y si te gustó no olvides regalarme un dedito arriba y compartirlo en todas tus redes sociales para que más personas nos conozcan y se unan a nuestra familia. Y si quieres que te mencione en alguno de los videos mandándote algún saludito, deje en los comentarios el hashtag saludo tu nombre completo e indícanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Recuerda que tu dedito es muy importante ya que de esta manera YouTube nos ayuda a compartir más nuestros videos. Y los siguientes saluditos son para... Saluditos hermosas. Les mando muchos besos, abrazos, bendiciones y nos vemos muy pero muy pronto en un siguiente video. Bye, bye.